¡Corre el señor! ¡Ay, no me pide a él! Yo soy el policiales, claro, no me pide a él. Sí que me pone como... No se escucha muy bien. No, pero yo me pido a todos. Eh, perdón. Yo soy el 570. Yo soy el 570. Él es el 570. Ah, sí. No tiene mucho miedo. Dos, tres, dos, diez. ¿Quieres ver algo? No. Mañana él ya nos ha ido. No, 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 no. No, 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 no.